Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Buzz, pero primero vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 52 y luego el avance del capítulo 53. Bueno, tristemente, como vimos, Carla volvió y salió del desafío, pero pudo salir tranquila, pues sus compañeros fueron sinceras con ella y le contaron que ellos le habían amenazado para salvar a sus compañeras. Tristemente, Carla, como entró, salió del desafío. La verdad, ella tenía que aprovechar esa oportunidad para demostrar de qué estaba hecha, pero las cosas no le salieron como quería. Y aunque fue despedida muy efusivamente por sus compañeros, muchos están diciendo que fue hipocresía. Por otro lado, veremos en el capítulo 53 que empezará un nuevo ciclo, aunque muchos pensábamos que ya este iba a ser el último ciclo de tres equipos. No, sigue un nuevo ciclo de los hombres. Veremos en el capítulo 53 la prueba de sentencia y hambre, y aquí los equipos tendrán que dar la toda para no quedar amenazada. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.